Y impresionante ver, güey, tanta gente aquí, tanta gente digna que quiere un cambio. Nótase, nótase que somos un pueblo con una historia de llucha y de dignidad. Puxa la nuestra gente, puxa la nuestra historia, puxa el nuestro presente, el nuestro futuro. ¡Puxa Asturias! Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera y que se ha levantado toda la cuenca minera. ¡Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos! ¡Bones tardes, Asturias! ¡Ale, asturias, que están nuestros destinos en vuestras manos! Y yo les decía, cada noche hay gente que al salir del trabajo pega carteles y reparte panfletos con mi cara. Yo no me voy a la cama, yo, yo, yo no me voy a la cama. Yo venía aquí, sabía que era suficiente con mantenerme de pie, apoyarme en esta tril y que todo lo demás vendría de vuestra mano porque mi corazón desfallece con el vuestro. ¡Vamos a hacer historia! ¡Vamos a hacer historia! Como decía Carlo Levi, el futuro tiene el corazón antiguo y a nosotros no se nos olvidan los demócratas que eran demócratas cuando en este país, como esos cinco mineros, había que jugarse la libertad para luchar por la democracia. No se nos olvida, esta tierra ha sido un ejemplo de agallas y necesitamos en toda España esas agallas asturianas, esas agallas asturianas para reconquistar los derechos sociales. Les necesitamos con la misma ilusión que en los 70, con la misma ilusión que en el año 82. En estas elecciones se enfrentan la esperanza y la ilusión, al miedo y a lo de siempre. Podemos cambiar y no sobra a nadie, y no sobra a nadie. No me olvidaré cuando mi padre me decía Yo no puedo dormir. Vivo angustiado pensando que me engañaron. Yo no puedo dormir. Con la vergüenza de haber pensado que había firmado un papel y que había sido tan tonto de no leer el contrato. Pero cuando se juntó con el resto de la gente comprendió que le habían estafado. Y tuvo que escoger. Y lo dijo bien claro. Entre morirme de un ataque al corazón de angustia y salir a gritar contra la injusticia lo tengo bien claro. Voy a pelear por mi esperanza de vida. Voy a pelear por la dignidad. Voy a pelear por lo mío. Voy a pelear por lo nuestro que es lo de todos. No nos olvidamos de esos abuelos y abuelas. De esos padres y madres que se partieron la espalda para que sus hijos y sus nietos tuvieran una vida mejor. Y tienen que ver a sus nietos en Glasgow, en Holanda, en países lejanos. Porque aquí no tienen una oportunidad de trabajar. Al desarrollo tecnológico. Al retorno del talento emigrado. No queremos competir más por bajarnos los salarios con los de Lituania. Vamos a apostar por competir en calidad con Dinamarca. Y tampoco se nos olvida quiénes eran los hijos del régimen que estaban muy cómodos y que ahora como José María Aznar pretenden darnos lecciones de democracia. Para el día 25 había una convocatoria que decía no somos banqueros y políticos profesionales en manos de ciudadanos. Se habían agotado ya los megáfonos que se venden en las tiendas de Rolex y de Gucci. Son ellos los antisistemas. Son ellos los que rompieron el pacto. Son ellos los que rompieron el estado del bienestar. Y en la boda, y en la boda de la hija de un presidente allí estaba Bárcenas, allí estaba El Bigotes, allí estaba Rodrigo Rato, allí estaban todos desfilando en nuestra cara. Ya está bien, hay que indignarse, hay que ofenderse, indignarse, ofenderse, indignarse, ofenderse. Es que son cursis y horteras además de ladrones. Es que nos ofende que don Rodrigo Rato cobrara 50.000 euros por una conferencia, 800 euros por un minuto del trabajo. Me ofende, me toca en el alma, me jode que un sindicalista tenga cuentas en Suiza. Me jode. Y hoy convocamos a todas esas personas que hoy peinan canas y que fueron los protagonistas del cambio en este país, jugándose la libertad a que vuelvan a ser protagonistas del cambio. Aquí en Asturias sabéis de agallas. Os pido que votéis a los que tienen agallas. ¡Emilio va a tener agallas! ¡No se va a poner de rodillas! ¡No aceptamos recibir lecciones de los que dicen saber mucho de economía y saben tanto de economía como rato y villa de pagar impuestos. Albert Camus decía que cuando era pequeño vivía en un barrio muy pobre y que cuando jugaba el fútbol siempre, siempre se ponía de portero porque era la posición en la que los zapatos se gastaban menos. Se acabó jugar todos de porteros. Vamos a empezar a jugar en equipo. Ahora tenemos delanteros. Vamos a reconquistar los derechos sociales. Vamos a hacer historia. Todos a votar. Todos a llevar a todo el mundo a votar. El cambio es posible. El momento es ahora. ¡Claro que podemos! 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 Conocido es difícil de empeorar.